¡Ay, ay! ¡Qué hambre! ¡Señor! 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 ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, tranquilo. Señor, pero ¿de dónde usted viene? Mira, señora, yo no sé quién soy yo. Yo no sé. No sé, no sé. Tranquilo, tranquilo, viejo. Tranquilo, venga. Tengo dos días que no como. Pero ¿y usted no tiene familia? Me verá muchísimo el estómago. No sé. No sé. Pero ¿usted tranquilo? ¿Usted tranquilo? Que usted llegó a buenas manos. Tranquilo, tranquilo, viejo. Venga, siga comiendo. Tranquilo. Entonces usted dice que tiene dos días que no come nada. No como nada, doña. Ni tomo agua más. Yo que no encuentro nada. No, señor. Pero tranquilo, tranquilo. Que ya usted en mis manos va a estar bien, sí. Venga, venga. Tranquilo, venga, venga. Tranquilo. Coma. Venga. Me duele el estómagón. Tranquilo, viejo, tranquilo. Que fue por la falta de comida, pero ya se va a reponer. Venga, venga. Recuéstese ahí, venga. Recuéstese. Ay, Dios mío. Amor, de vuelta a casa. Discúlpame que ni siquiera pude desayunarme porque tuve que salir rápido de esa diligencia. Pero ya estoy aquí, que es lo importante. Desmayado de la hambre, princesa. Compraste el desayuno, ¿verdad? Sí, sí, mi amor. Ay, guardate mi mitad. Búscame la que estoy desmayado. Mi amor, te pido una disculpa. ¿Por qué, mi amor? Pasó un señor y, bueno, prácticamente se me desmayó en los pies porque tenía mucha hambre. ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Tuviste que llevarlo al médico o algo así? No, no, porque el problema de él era por comida, falta de comida. Incluso él me dijo que tenía dos días, que no comía nada. Ay, bendito Dios. Entonces, lo que hice fue que el desayuno tuyo, pues, se lo di a él. ¿Cómo es la cosa? ¿El desayuno mío se lo diste a él? Sí, mi amor. Ay, pero yo te felicito porque es un gesto de bondad. Tranquila, que mandamos a comprar más, mi amor. Sí. Esa es la actitud, mi amor. La verdad es que vi al señor muy, muy... Ay, amor. ¿Y dónde vive él? No supiste. No sé, negro, porque yo le pregunté. Andaba deambulando por la calle. Exactamente, sí. Entonces, no sé para dónde habrá escogido. Tranquila, tranquila. Relájate. Ahora mismo, vete a comprar, o manda a comprar dos desayunos más. Bueno, está bien, mi amor. Y si está el señor por ahí, me le compra él también. Está bien, mi amor. Tranquila, mi amor. Y la disculpa, sí. Por Dios, somos una familia fomentada en valores, princesa. Mi amor, ¿y tú no crees que este dinero te puede hacer falta ahorita en el cuadro del negocio? Bueno, realmente sí. Me va a hacer falta en el cuadro, pero no importa. Lo que no puede hacer falta, ¿sabe lo que es? Es las buenas acciones. Y eso somos tú y yo. Una pareja fomentada en valores. Así que venga a desayuno y si el señor pasa de nuevo, dale desayuno. Y esto, espere para después. Yo ya me la arreglo. Ya yo me la arreglaré, mi amor. Está bien, mi amor. Vete, que te veo nada. Por eso te quiero tanto. Ay, no sé cómo que sale. Está bien. ¿Mi qué? ¿Mi qué? ¡Mi negro! Ay, las mujeres que sí saben entender y ayantar aún. ¿Qué vamos a hacer? Voy a bajar mis maticas para que no se me deshidraten. No, no, pero yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. No, pero no. ¿Y es acostarse que va? Espérate. No sé cómo yo voy a resolver ese problema. Mírame, señor. Explícame, ¿qué haces ahí? En mi marquesina. ¿Y con qué permiso usted está aquí? No, señorita, no. ¿No qué? O sea, yo no te... No me haga daño, señorita. No se preocupe, pero ese queso yo se lo resuelvo ahora mismo. Deme un momentico. Míralo aquí. Señorita, no, no, no. No. Usted no tiene permiso de estar aquí en mi patio, ¿verdad que no? Señorita. Retírese, retírese de aquí, mira. Dios mío, arregoso hacérmelo un daño a mi madre. Váyase de aquí y hágame el favor. Es el sueño que tengo. Yo no tengo que ver, pero ni que esto fuera cama para usted decirme que tiene sueño. Váyase, vaya. ¿Quiere que vuelve y lo moje? Pero váyase ahora mismo, váyase. Ay, Dios mío, señor, por a mí me va a dar algo, ¿eh? Pero, Rocío, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Y por qué tú tratas a eso, señora, si acaso tú no ves que es una persona ya mayor? ¿Tú no viste la acción que él tomó? ¿Tú no la viste? Viniendo a mi marquesina, sin mi permiso, yo mojando mis matas y él venía a dormir aquí como que esto fuese cama. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, si fuera tu padre. A mi padre no lo compares en esa posición, por favor. Ay, Dios mío, ahora está pasando por aquí, a mí me va a dar algo porque yo no soporto verlo. Porque es que es un hombre mayor, o sea, tú no sabes si es que él no tiene miedo. No, 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 no. Rocío, pero que... Vaya, vaya para allá, para allá, lejos. Ay, Dios. Ay, Dios mío, pero ¿por qué es que tú te comportas así? No lo quiero ver ni cerca, mira, ni cerca de donde tengo la basura, ni siquiera. Y no compares nunca a mi padre, porque mi padre nunca estaría en una posición así. Hazmele el favor, Loris Bell. Lo único que te digo es que hay un día y todo lo ve. ¡Señor! Tú te... No, esto es lo último ya. Te desinfectas cuando vuelva para acá, por favor. Señor, señor. Aguarde, señor, yo no le voy a hacer daño. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ya usted comió? Tranquilo, puede contar conmigo, yo no le voy a hacer daño. ¿Ya usted comió? ¿Seguro? ¿Qué era lo que usted buscaba ahí en la casa de esa vecina que lo trató tan mal? Sueño, sueño, sueño. Estaba durmiendo, durmiendo, durmiendo. Pero vamos para mi casa, Camila. No, no, gracias, gracias, gracias. Cualquier cosa que usted necesite, usted simplemente me avisa. Mire, yo vivo allí, en aquella Casa Amarilla, número 52. Cualquier cosa estoy para servirle. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo pueden haber personas así? Ese señor que lo único que necesitaba era descansar y mira cómo ya lo trató. No estés insólito. Yo hasta me voy a devolver porque hasta la gana de ir para donde ibas se me fue. Qué alegría, me va a volver a verlo. Pero tranquilo, que algo aparecerá. Espéreme acá, espéreme acá. ¿Amor? Negro. ¿Quién es ese señor? Es el señor que yo te dije que ayudé ayer, pero... No, no, tranquila, invítelo a pasarle una vez. Mi amor, pero... Pero es que yo estoy viendo que nada más queda ahí los dos... Tranquila, que de comida nosotros somos ricos, Dios provee. ¿Cómo se llama él? Él no me ha dicho su nombre todavía. Bueno, pues vamos a ponerle desde hoy. ¿Él agraciado? Bueno, está bien. ¡Señor agraciado! Déjame buscarlo. Ve y búscalo, está en su casa. Bueno. Venga por acá. Mita y mita. Ay, Dios mío, Dios. Es más, no. Mita y mita no. Pase adelante. Sienta. Siéntese aquí. Ven tú por aquí, mi reina. Siento que hay, mi amor. Ven. Siéntate allá, mi amor. Mira, eso es suyo. Gracias, señor. Señor, ¿cómo fue que le pusimos? El agraciado. Señor agraciado. ¿Te ven? El hijo bueno a su casa llega. Tú sabes que Dios no está dando algún mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué ese señor? Tranquilo, tranquilo, que le mandamos a buscar más. Relájese, está en su casa. Tú sabes que pensando bien, mi reina, deberíamos de averiguar quiénes son sus familiares para recuperar a ese señor. Da pena. Sí. Mi amor, tú sabías que me encanta, me encanta, porque siempre, siempre ha sido el hombre del cual me enamoré. Yo también lo estoy a ti, princesa. Gracias. ¿Te voy a preparar algo de comer? Está bien, no hay problema. Señora agraciado, usted tiene aquí un hijo. Gracias, gracias, gracias. Usted me recuerda muchísimo a mi abuelo. Usted tiene un hogar más. Y a partir de hoy usted no se va a ir más de aquí hasta que no encontremos sus verdaderos familiares. Relájese, míreme, que su mirada me da fuerza. Usted es un señor que, por casualidad, usted no ha pasado por aquí. Usted me está dando algún mensaje de la vida, no de Dios. Y cada vez que tenga hambre, si en mis manos está, quitársela. Eso es un hecho. Déjeme buscarle un vaso de agua y relájese. Amor. Gracias, gracias. Amor. Gracias. Amor. Dime. Por favor, prepara la bañera y búscale la ropa que tú quieras, mía. Que desde hoy usted va a comenzar a tener un nuevo hogar. Venga. Que por donde usted está pasando ahora, tal vez pase yo mañana. Vamos. Vamos a cambiarle de ropa. Oh, Señor. ¿Qué tú me estás queriendo decir con este mensaje, Padre? Si de mí depende, yo lo voy a agarrar y lo voy a convertir en el Padre que nunca tuve. Solamente tú y abuelo. Wow. Tú hablas de tantas formas, Señor. Tú te expresas de tanta manera, Señor. Wow. Saludos, señorita. Sal, sal. Buenas tardes. Buenas. Tomen asiento. No descuide. Disculpe que entre tan desesperada. Pero es que ando buscando con desesperación a mi padre. Es un señor canoso. Está un poco nervioso, deteriorado, porque yo lo medico y se me ha salido de mis manos. Tengo unos días que no lo veo y estoy totalmente angustiada. Por favor, señorita. Ayúdenme. Si usted lo ha visto, díganme. Yo realmente no sé de la persona que ustedes me hablan, pero sí, sí, tengo un detalle. Yo le voy a servir en lo que yo pueda, porque usted a mí no me conoce, pero yo sé a usted. Usted es la doctora que atendió a mi madre antes de... Pero estoy súper agradecida con usted por el trato y el apoyo que le dio. Entonces, yo me voy a la obligación de ayudarle a usted y de servirle para buscar a su padre. Muchas gracias. Para eso estamos, para ayudar en todo lo que me necesiten. Estoy disponible, pero necesito que me ayude por aquí cerca. ¿No ha visto a ese señor? No se preocupe. Me imagino que ustedes no saben caminar por aquí. No, pero... Vamos, vamos, que yo la voy a ayudar. Sí, sí, yo la voy a ayudar en todo lo que pueda. Vamos, señorita, vamos, por favor. Muchas gracias. Ay, ojalá puedan conseguir su padre. Ay, discúlpame, que lo he traído a un callito tan largo por aquí, pero... No hay problema. Eso es mango. No, ¿qué es eso? Papá. Abuelo. Papá. Dios mío. Viejo. Papá, soy yo. Soy yo, tu nieto. Esme. Hija. Míralo aquí. Señorita, no, no, no. No. Dios mío. Abuelo. Váyase, váyase, vaya. ¿Quiere que vuelvo y lo moje? Está bien, está bien. Qué bueno que está bien. Me imagino que ustedes son sus familiares, ¿verdad? Sí. Es mi padre. Tienen unos cuantos días con nosotros. Lo hemos tratado como lo se lo merece, como un príncipe. Gracias. Gracias, señores. Dios mío, mira lo que yo acabo de hacer. Mira el trato que yo le di a ese hombre, sin saber que es el padre del hijo de la doctora, que ayudó a mi madre, Dios mío. Mi madre tiene que estar avergonzada de todo lo que yo he hecho. Madre, por favor, perdóname, perdóname. Tú que estás en el cielo, perdóname. Prometo ser mejor persona de ahora en adelante. Por favor, perdóname. Pero qué adorado padre, está sumamente bien cuidado. Está bonito. Señora, señor, pero explíqueme algo. ¿Dónde encontraron a mi padre? Explícale, princesa, ¿cómo fue todo? Bueno, este, él llegó a donde yo estaba, bastante desmejorado, por cierto. Incluso él me dijo que tenía dos días, que no comía nada. Yo le di un poco de desayuno y me lo traje aquí a la casa y le dije que se podía quedar aquí con nosotros, ya que estaba por ahí, por la calle, que prácticamente no sabía quién era él ni de dónde había salido. Bueno, y a partir de ahí la historia cambió. Ahí está su padre. No tengo con qué pagarle esto. Estoy agradecida, feliz por conocer personas de tan buen corazón como ustedes. Pero quiero saber algo. ¿A qué ustedes se dedican? Bueno, yo soy negociante, yo soy comerciante, pero ahora mismo los negocios están un poco flojos. Tuve que cerrar un colmadito que tenía y bueno, ya usted sabe, buscando, buscando el peso como Dios lo mande. Mire, señor, no hay que hablar mucho. Estoy aquí para servirle. Gracias, gracias. Mi nombre es Carolina León. No, no, no se moleste en darme dinero. No, no, tranquila. Tranquilo, mire. No se moleste. Deme un segundo, señor. No lo sé. Señora, como usted tenía negocio, va a seguir teniendo. Yo tengo supermercados, aparte soy doctora, pero quisiera, por favor, ofrecerle empleo para que ustedes sigan hacia adelante por el solo hecho de ustedes ser personas de bien. Fue Dios que lo puso a ustedes en el camino de mi padre y a mí en su camino. Solo le digo que me contacten aquí. Yo espero por ustedes, pero no es mañana, es esta tarde. Por favor, que en mis manos está usted seguir negociando. Es una cadena de supermercados. Gracias. Ay, muchas gracias. Bendiciones. Y mire, no tengo con qué pagarle el bien que han hecho con mi padre. Bueno, de verdad, muchas gracias. Cuídense. Gracias a ustedes y la gracia dínsela a Dios. La gloria es de Dios. Dios es grande que puso personas como ustedes. La gloria es de Dios. Ay, Padre. ¿Quién lo diría, eh? Ay, Dios mío. Gracias. Cuídense mucho, cuídense mucho. Porque yo recuperé la memoria, ya yo vi que hay personas de buen corazón, de buen corazón. Una gracia de ese, ¿la sabe a quién? Adiós. Bendiciones. Bendiciones para usted. Ay, gracias. ¿Usted recuerda lo que le dije? ¿Cómo se llama esa mata? ¡Mango! ¡Tan bello! Vamos, cuidado ahí, Padre. Gracias. Así es de la vida. Hay que hacer el bien sin ir a quien. Bendiciones. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer el bien sin ir a quien. Señores, somos una compañía creadora de contenido. Suscríbete, dale like y comparte. Luis Alfredo Brito. A todos esos niños, a todas esas personas mayores de edad que nos sintonizan. Este es el mensaje positivo que queremos dejarle. Así que, por favor, sé parte de esta historia. Que no te lo cuenten. Alfredo en Promotion TV. Y porque tú también te lo mereces. Bendiciones. Gracias.